Durante los últimos años y a consecuencia de los eventos recientes en el mundo, estar conectado se ha vuelto una de las necesidades básicas en nuestra sociedad, trabajo, educación, comunicación, comercio. Nuestro mundo gira gracias al Internet. Basta alguna falla en el servicio y estar desconectado un par de horas para que nuestras vidas se pongan de cabeza. Y la ansiedad, frustración o enojo se apoderen de nosotros. ¿Por qué no envía tiempo ese mail? A raíz de esta dependencia, fobias relacionadas se han desarrollado. Por ejemplo, la conocida como FOMO, Fear of Missing Out, que básicamente consiste en temer a perderte de algún acontecimiento importante, no participar a tiempo de alguna conversación interesante por WhatsApp o perder la señal en tu móvil y revisar si ya regresó cada dos minutos, entre muchas cosas más. Todo por no estar conectado a Internet. Parece broma, pero esta fobia moderna, si se le puede considerar así, existe. Y se calcula afecta al menos un 10% de la población. Malas noticias. Si al estar escuchando esto consideras que te encuentras en 13%, más vale que vayas tomando precauciones, porque este 30 de septiembre acontecerá un apagón de Internet. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y a quiénes afectará? A continuación te lo decimos. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo El suceso que te acabamos de mencionar afectará directamente a todos aquellos dispositivos que hayas adquirido antes del año 2017, debido a que su certificado de seguridad digital caduca. Dicho certificado lleva por nombre, Indestruz DST Root CAX-3. La función de este consiste en cifrar conexiones de Internet a través del archivo ISRNG-ROOT-X1. Los aparatos que se quedarían sin Internet abarcan desde teléfonos inteligentes, equipos de cómputo, televisiones inteligentes y consolas de videojuegos. Esta misma falta de Internet impediría sus actualizaciones, provocando el apagón de Internet más grande del año. Este descubrimiento lo realizó Scott Helm, reconocido investigador de seguridad web a nivel mundial, a través de una publicación de su blog donde advierte sobre esta reacción en cadena. Añadió que esto también puede afectar a las PCs que ejecutan Windows XP Service Pack 2 o las Mac Mac OS 10.12.0. Sobre los dispositivos móviles, si utilizas iOS 9 o Android 2.3.6, deberías tomar tus precauciones. No todo está perdido. Si no actualizaste a tiempo tus dispositivos, la solución sería utilizar el viejo pero confiable Firefox, ya que este no toma en cuenta los certificados de seguridad del sistema operativo en uso al acceder a Internet. Aunque el mundo no se va a acabar con este acontecimiento, sí pondrá en pausa las actividades de millones de usuarios a nivel mundial. Pero vamos, una pequeña desconexión del mundo digital nunca le ha hecho mal a alguien. ¿O sí? Como dato curioso, el año pasado se presentó una situación similar de la C4 raíz externa de AdTrust. Expiró y organizaciones como Roku, Strip y Spidly tuvieron problemas. Me imagino que esta vez seguirá la misma tendencia que las expiraciones anteriores. Si el certificado raíz en el que se ancla tu cadena de certificados está caducado, es muy probable que haga que las cosas fallen. La última versión de este certificado llamada ISRG Root X1 tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024, para que lo vayas tomando en cuenta y después no digas que no te avisamos. A lo largo de la historia moderna, ya se han presentado acontecimientos relacionados a apagones de Internet. Uno de los más sonados ocurrió en el año 2008, cuando la ruptura de unos cables submarinos dejó a Medio Oriente y a parte de Asia sin Internet. Varios países tardaron semanas en recuperar la normalidad de sus servicios. Este apagón generó dudas sobre la vulnerabilidad del ciberespacio a catástrofes naturales, terrorismo y fallas técnicas. En 2011, otro apagón aconteció en Egipto, esta vez de forma deliberada por el gobierno, obligando a la mayoría de sus proveedores a apagar sus servicios. Además bloquearon sitios como Facebook y Twitter. En 2012, Siria se vio afectado por otro blackout. Mientras se desarrollaban fuertes enfrentamientos entre grupos de rebeldes islamistas y el gobierno sirio, la National Security Association fue la responsable de esta caída masiva del servicio. En los últimos años, más de 30 naciones han sido privadas de este servicio por sus gobiernos. Venezuela en Latinoamérica, cuando Internet caía sospechosamente, cada que opositores de Nicolás Maduro organizaban protestas en su contra. Congo en África, cuando en 2019 Internet falló antes de anunciarse los resultados de las elecciones. India es el país que más caídas, apagones o blackouts ha experimentado. Fuera de las consecuencias sociales, estos apagones traen consigo un costo económico a quienes los experimentan. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico calculó que Egipto, por ejemplo, durante su apagón deliberado, perdió 90 millones, y eso que solo duró 5 días. Según cálculos, si esta medida se hubiese extendido durante todo un año, el Producto Interno Bruto del país hubiera caído entre 1% y 4%. Otro estudio realizado por el Instituto Brookings calculó que los cortes al servicio de Internet costaron entre 2015 y 2016 2.4 mil millones en todo el mundo. Un mundo sin Internet parecería el título para una película de ciencia ficción con trama apocalíptica. ¿Qué haríamos un día sin Alexa? Pero hablando en serio, y fuera de que estés tomando las debidas precauciones por las autoridades competentes, todo lo mencionado anteriormente nos pone a pensar seriamente sobre la importancia del Internet en el desarrollo de nuestra humanidad, economía, política, social y hasta culturalmente. Analizar hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde nos lleva Internet y prever todos los posibles escenarios que la dependencia de éste acarrearía nuestras vidas sería un buen ejercicio. Regresando a lo que sucederá este 30 de septiembre, en cuanto termine este video, no olvides actualizar tus dispositivos inteligentes si es que cuentan con las características que mencionamos anteriormente. Ahora bien, si quieres zafarte de una junta que pudo ser mail o descansar algunas horas de esos amorosos y asfixiantes mensajes de tu pareja, ya tienes un buen pretexto. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo